... Políticos, trabajadores municipales y ciudadanos... ...guardan silencio en repulsa por el asesinato en Posadas. La Asociación Unificada de la Guardia Civil aborda con el Partido Popular... ...la preocupación por la notable disminución de la plantilla... ...y el estado de las instalaciones. España entregará Reino Unido al padre de Ángelo. Servicios Sociales desarrolla actividades educativas... ...con menores de zonas desfavorecidas.